¡Detén al portador enemigo! Portador enemigo avanzando. Portador enemigo neutralizado. ¡Chispazo cargando! Munición pesada en camino. ¡El chispazo está disponible! ¡Tienes munición pesada! ¡Detiende al portador! ¡Han derrotado a vuestro portador del chispazo! ¡Cancando el chispazo! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Portador enemigo activo! ¡Deténlo! ¡Portador enemigo cerca! ¡El portador enemigo ha caído! ¡Chispazo cargando! ¡Dos por uno! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo!